Gracias, estamos de vuelta. Le recuerdo, estamos platicando con Aminadab Pérez Franco, un conocedor del Partido Acción Nacional. Aminadab, estabas platicando en el bloque anterior sobre la posibilidad de estallido social, del surgimiento de la desesperación social por el hambre, por la falta de empleo, de oportunidades y demás. El gobierno federal parece incapaz de conducir esta crisis, pero ¿dónde están los opositores? Es la pregunta eterna, ¿qué están haciendo los opositores? Especialmente los principales partidos políticos, que nos guste o no, en este momento son el PAN y el PRI. ¿Dónde están? Pues están desaparecidos. El problema ahí es que no hay un contrapeso a toda esta vorágine y este tsunami de información que genera el gobierno y desinformación y todo aquello. Y la verdad es que creo que es una tragedia que puede ser hasta mayor que la actitud que ha tomado el gobierno. Yo lamento mucho eso como militante del PAN, porque en primer lugar hay una enorme decepción que viene desde el mismo momento en el que el PAN llegó al poder en el año 2000. Y lo que se ha venido acumulando no han sido respuestas y rumbos claros. Sí se acumularon políticas públicas exitosas, logros, instituciones que cambiaron. Hay muchas cosas que rescatar de eso, pero desgraciadamente ahora, ante la situación que estamos viviendo, hace falta que los partidos de oposición señalaran el rumbo. Y yo creo que desgraciadamente esas causas correctas que deberían arbolar la oposición, que son justamente el tener la sensibilidad de dar una respuesta ante esta situación gravísima que viene. Digo, viene la crisis más grande que ya hemos visto en nuestra vida. Eso es lo que viene y no hay una respuesta. Tú no ves que un partido como el PAN, que dice ser un partido humanista, que respeta la dignidad de la persona y que busque el bien común, esté dando signos claros de que está entendiendo el sufrimiento que está teniendo ya la gente. No solamente los primeros signos que ha sido este confinamiento, que ha significado la desesperación, la violencia, el deterioro de la salud mental, todas esas cosas que están afectando socialmente y que no están ni siquiera medidas. Tú ves que se sigue haciendo una política de estar confrontando al presidente, de hacer declaraciones, de empezar a hablar de que para el 2021 hay que hacer alianzas. Pero tú no estás viendo nada nuevo, no estás viendo un rumbo que la oposición debería marcar. A mí, en el caso del PAN, me llamó mucho la atención el momento en el que el presidente del partido ha mantenido siempre una crítica de estar casi casi de bote pronto, inmediatamente reaccionando a las decisiones que toma el presidente. Pero no hay un mensaje que hable de qué haría el PAN mejor o cómo el PAN lo hizo mejor. Tú ves lo que sucedió hace unos días en Jalisco con el conflicto de Giovanni, que murió en Isla Botana de los Membrillos. Ahí hubo una confrontación entre el gobierno federal y el gobernador de Jalisco, que no es del PAN, y el PAN no generó una respuesta. Nosotros decimos, sí condenamos, y es totalmente absurdo, que el gobierno federal esté instigando la violencia y que haya mandado a Jacob a armar el PAN. Pero también es cierto que el gobernador de Jalisco tiene que cuidar los derechos humanos y tiene que estar cuidando eso, no solamente defender a su gobierno de una intromisión de fuera. Y también habría que decir, el PAN podría decir con toda legitimidad que en los 18 años que gobernó Jalisco eso no pasó. Porque a Ramiro Zatina no le pasó ni a Emilio ni a Beto Cárdenas. Entonces, el problema es que esos reflejos para responder ni siquiera son los correctos. Y si a eso le sumas que no hay un rumbo de decir, a ver, ¿cómo haría el PAN para salir de la crisis económica? ¿Cómo haría el PAN para que se encuentre una verdadera estrategia de seguridad? Ahorita con lo que está pasando, de este, pues yo no le llamaría pacto, pero sí le llamaría esta, dijéramos, tolerancia amplia a gente como el Chapo Guzmán. Y esto por parte de los señores del presidente. A ver, habría que reivindicar mucho de lo que se hizo en tiempos de Calderón, decir, a ver, se necesita inteligencia, se necesita un cuerpo que realmente vaya dando la capacidad que no ha dado la Guardia Nacional. Hay muchas cosas que deberían estar en la discusión, pero el PAN está en otra dinámica. Está pensando en que no tenga problemas internos, pleitos, y eso pues no es lo que está necesitando la gente. A ver, Aminabá, el problema es solamente de discurso o es de un partido nuevo que no aparece. Vemos al mismo PRI de siempre, al mismo PAN de siempre. Por ahí viene ya el grupo de Felipe Calderón y Margarita Zavala, que probablemente den algún golpe. Pero, ¿qué hacer concretamente? Y la pregunta va por esto. Por eso, nosotros tenemos una transmisión todos los días con la gente y nos comunicamos y todo mundo dice qué vamos a hacer, quién nos va a organizar, cómo nos vamos a organizar, quién va a ser el líder, etcétera. La gente no sabe. Claro. Es que es justamente lo que yo me quejo de que el partido no genera rumbo. Un partido político, insisto, tiene la obligación de marcar rumbo en función de qué, de que tiene sus principios, de que tiene la experiencia de cómo eso se convierte en una política pública, en una iniciativa legislativa. O sea, tú lo conviertes en soluciones prácticas para ordenar mejor a la gente. Pero si ese partido, en lugar de cumplir esa función que es marcar rumbo y generar liderazgos que encabecen esas propuestas, tú tienes a un partido que está, dijéramos, sumado a las críticas, que pueden ser críticas periodísticas, sociales, etcétera, o que está metido en los números académicos que te dan la investigación y los datos precisos de cómo ha caído el PIB y todo aquello. Pero el problema es que el partido tiene que traducir eso en soluciones. ¿Y qué es lo que sucede? Tú ves otros actores sociales. Tú ves, por ejemplo, a Frena, el movimiento de Gilberto Lozano, que, por ejemplo, él siempre ha estado en contra de los partidos. Y bueno, es un criterio que es válido, pero el asunto es que en lugar de en ese tipo de movimientos, tú ves mucho ensayo y error. Tú ves mucha gente que está inventando y empiezan a ver si vamos a crear una marcha y vamos a y ahí en los políticos profesionales sabemos que hay curvas de participación y tú vas agotando a la gente. En lugar de que vaya creciendo el movimiento, vas desgastando a la gente y hay una estrategia en donde esos y un partido político es lo que se supone que sí sabe hacer. Y ahí es donde yo veo una enorme ausencia e incluso un mensaje y una estructura que pueden ser decepcionantes para la gente. La gente y la prueba muy sencilla es López cae en su aprobación, pero los partidos de oposición no suben. No suben punto. Ese es el problema. ¿Qué está pasando con el PRI y con el PRD que prácticamente está muerto, incluso en el Congreso que a veces es más chiquito, desaparece, el PRI pues no pinta? ¿Qué ocurre con estos dos partidos que en su momento fueron importantes? Pues mira, en el caso del PRI yo creo que sí hay un agotamiento muy claro de la oferta política que representó y de las bases sociales que en algún momento dado tuvo. Sí lo golpeó mucho el hecho de haber perdido el poder en el año 2000, tuvo manera de preservarse a través de gobiernos estatales, a través de las centrales obreras, dijéramos esas bases de existencia del PRI, pero que yo las veo ahora muy erosionadas porque Morena sí ha cooptado una parte de ello, también tiene un margen mucho menor de negociación. Una de las cosas que le ayudó mucho al PRI en los tiempos que gobernó el PAN fue que tuvo una presencia muy fuerte en las cámaras y ahora es marginal. Entonces el PRI en ese sentido está muy disminuido y también tiene el problema que a diferencia del PAN, que representa un pensamiento político y una doctrina que es vigente e intemporal, dijéramos siempre habrá en todos los países del mundo, demócratas, humanistas, el PRI, el modelo que tiene es ya limitado y poco viable en el presente. Creo que eso le afecta mucho y tendría que hacer una, dijéramos, reconversión hacia ser un partido que tenga como posiciones más doctrinarias. Por ejemplo, podrían tomar la bandera del liberalismo, podrían ser cosas con las que ha sido afín en algún tiempo. Y en el caso del PRD, pues es un partido que lamentablemente ha sido avasallado por Morena. Dijéramos, Morena se succionó, así como hizo el efecto popote, para que los izquierdistas radicales que siempre tuvo se fueran a Morena. Y entonces es un partido que el modelo que trataron de hacer durante el sexenio de Peña Nieto, los que parcieron el Pacto por México de buscar una socialdemocracia moderna, dialogante, democrática, pues la verdad es que fracasó por desgracia. Yo lo lamento mucho porque una democracia tiene que haber siempre equilibrios. No puedes sentirte como el único poseedor de la verdad y ayudaría mucho que hubiera una izquierda fuerte que reclamara por la justicia, por la distribución del ingreso y cosas que son perfectamente legítimas. Pero entonces ahí lo que se ha debilitado, yo creo que en el caso del PRD, es porque Morena lo ha destruido, claramente. Si nos permites, vamos a una pausa. No se vaya, volvemos. No se vaya, volvemos.